¡Suscríbete al canal! ¡Hay que avanzar! Pues bueno, quiero, como cada mes nosotros invitamos a una celebridad, a una persona que también, como los actores que están en este escenario, pues se parte en el alma, entregan pasión, entregan energía, entregan todo. Y para mí es un honor recibir a un gran talento infantil, que yo creo que a ustedes les recomiendo que desde ahorita ya piden las fotos y todo, porque al rato va a ser incansable, porque no lo vamos a tener en México, va a estar en muchos países, y eso yo lo decreto. Es una niña que yo conocí hace muchos años, dio la casualidad que la conocí en un grupo, y de repente verla crecer, ver su carrera crecer, haber estado en la Vox Kids, en el grupo de Emanuel y Mijares. Emanuel y Mijares, pues la verdad es que es algo fenomenal. No solo es uno de los musicales más importantes de Broadway, como es Annie, también siendo la protagonista de Anita, la huerfanita. También vi Dielio, y actualmente el mago de Oz, Hansel y Gretel. Las películas, por mis bigotes, películas como cortar un patán, y bueno, sí hice mi tarea, ya vi. Entonces, quiero que le demos un fuerte aplauso a una gran actriz, cantante, y que aparte está trabajando día a día y no para, para que sea nuestra madrina y debele esta placa que va a quedar por siempre, no fuera Manrique Ferrer, a la actriz Elaine Haro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bravo! Laura Mastaquillera, marzo 2018. Los cochinitos, los tres cochinitos de musical. Actor Lorenzo González. Y reveló la placa Lei Naro. Sábado 21 de marzo de 2018 de la Ciudad de México. ¡Fuerte el aplauso! y bueno queremos agradecer a nuestros amigos de la prensa que están con nosotros gente de Telefórmula gente de MarTV, de Rojas Channel de Radio y todo, muchísimas gracias por estar aquí y los invitamos a que nos sigan en www.foro-marguerqueferro.com pues aprovechando que agarré a Lobito y a la madrina de honor ¿verdad? ¿qué se llama? hola, mucho gusto, mi nombre es Elaine Aromusic muy bien, y que estuviste de madrina de los tres cochinitos la verdad que si es un gran honor estar madrina de esta gran obra, con grandes talentos como en mi Lobito preferido pero es una gran puesta en escena así que a todos los invito a los tres cochinitos ¿qué tal? soy Mbalia y queremos mandar un beso muy grande a todos los amigos de Rojas Channel TV muchísimas gracias, y hay que ver siempre teatro los niños, los niños, los niños y sobre todo Rojas Channel siempre nos apoya y siempre están con nosotros vengan al Foro Manrique Ferrer sigan las redes sociales www.foro-marguerqueferro.com y no dejen de ver buen teatro recomendadísima especialmente los tres cochinitos pero estense pendientes de la cartelera y no dejen de ver buen teatro y no dejen de ver buen teatro y no dejen de ver buen teatro y no dejen de ver buen teatro